Este insulto no tiene precedentes. Miguel Uribe Turbay se emberracó con el gobierno Petro. ¿Por qué? La paz total por la que apuesta el presidente Gustavo Petro al parecer está perdiendo legitimidad en algunos sectores de la política colombiana. No es para menos. Grupos armados como el ELN, con los que se está negociando, continúan perpetrando crímenes en las regiones. El más reciente de ellos fue el 24 de mayo y dejó tres muertos en TV Norte de Santander. Pero no solo es el actuar de las estructuras criminales lo que tiene indignado a algunos políticos, sino lo blando que se está tornando el gobierno al negociar o al menos en el momento de brindar declaraciones ante la prensa. Para la muestra un botón, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Aunque el comisionado rechazó lo ocurrido en TV, resaltó que el ELN se atribuyera el atentado. Comentario que para nada gustó. Que el ELN se lo atribuya es un hecho de responsabilidad para aclarar la situación y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean sancionados, dijo Danilo Rueda. Pues bien, Miguel Uribe Turbay, senador de la posición, no ocultó su disgusto hacia las declaraciones del comisionado de paz. Gobierno Petro nos está devolviendo a los peores tiempos de violencia en Colombia. Ante el ataque terrorista del ELN, el comisionado de paz exalta que estos terroristas se hayan atribuido el atentado. Dice él que es un gesto de responsabilidad atribuirse el ataque. Este insulto no tiene precedentes, escribió en Twitter.